Fue llena de amor, se fue en mis brazos, estoy llena de recuerdos de ella y como le dije un poco antes de expirar, pues de haber cumplido con ella hasta el último momento y haberla despedido. Una nueva polémica ha salido a relucir a tan solo un mes de la recordada partida de Doña Mange. Y es que justamente Laura Zapata estuvo hablando con los medios de comunicación y sincerándose entonces de todo lo que ella vivió con el cuidado de su abuela. No me ha preguntado ni cuánto gasté en el funeral, ni cuánto gasté en el hospital. Y una de las grandes confesiones que estuvo llamando la atención fue que justamente Laura Zapata mencionó que ninguna de sus hermanas se encargó de apoyarla económicamente con estos cuidados. Yo le diré, oye fíjate que gasté esto, ¿gustas cooperar con algo? Incluso dentro de estas declaraciones también figura el nombre de la cantante Thalía, porque hasta este momento no le ha consultado a su media hermana cuánto ella estuvo gastando en los servicios funerarios y cuánto también tuvo que gastar en la atención médica que recibió su abuelita antes de partir de este mundo. Qué bueno que no llegaron, cerraron con broche de oro, que no les interesaba mi abuela. Sin embargo, Laura Zapata en su momento destacó que Thalía sí estuvo al pendiente de la situación de salud de su abuelita y que ésta estuvo comunicándose a través de una videollamada para precisamente darle el último adiós a su recordada doña Mange. La única que se acercó fue una sobrina y me mandó a decir, oye tía, ¿puedo ir? Claro, mi hijita linda. Sin embargo, el pasado 21 de julio, en una reciente conversación que tuvo Laura Zapata con los medios, estuvo entonces mencionando que su media hermana no se ha encargado de apoyarla económicamente con los últimos gastos que hizo sobre el estado de salud y los servicios funerarios de doña Mange. Tendría que ser querida, amada, cuidada, protegida y venerada. Y a pesar de esta situación, también estuvo destacando que hasta el momento ella sigue manteniendo el contacto con Thalía y que en algún momento cuando ella sienta que tiene tiempo, le consultará si la quiere apoyar. Estaba cuidando a mi abuela, me la llevé al hospital, tenía que sacar mi tarjeta para pagar. Recordemos que el día de la partida física de doña Mange, solamente Thalía y Laura Zapata se pronunciaron al respecto. Y justamente la intérprete de amor a la mexicana estuvo posteando una serie de fotografías para rendirle honores a su abuelita doña Mange. De hecho, Laura Zapata también mencionó que la única hija de Miranda Yolanda que se preocupó por doña Mange fue Thalía, pero que a pesar de ello, ella había sido la única que se preocupó por cubrir los gastos económicos que tenía en relación con su abuela. Recordemos también que Laura Zapata hasta último momento siempre estuvo destacando que Thalía siempre había estado al pendiente de doña Mange y que justamente en los últimos momentos de su vida se había logrado comunicar a través de una videollamada para decirle su último adiós. Y también recordemos que cuando justamente ocurrieron los servicios funerarios para darle el último adiós a doña Mange, Laura Zapata no quiso dar mayores declaraciones, pero sí estuvo destacando que si alguna de sus hermanas aparecía, esperaba que esa situación no se convirtiera en una especie de circo. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima.